Bueno, Ema, realmente venimos de un fin de semana espectacular, con una remontada tremenda, ¿no? En el estreno de este nuevo auto acá con equipo propio, ¿no? Sí, contento, la verdad que fue buena remontada. Cargamos 16, nos vinimos para adelante de a poquito, ¿no? Bueno, después circunstancias de carrera, toques y demás, nos han hecho avanzar unos puestos sin que yo pase autos, pero... Bien, contento por el resultado, sí. Bueno, realmente era lo que esperaban de alguna manera, porque, bueno, había un proceso que se suponía de adaptación al auto, de todo lo que implicaba la preparación y, bueno, y adaptarse, ¿no?, a esta nueva unidad, ¿no? Sí, a ver, uno, qué sé yo, yo en particular buscaba ir a, sí, a girar, a dar una vuelta, a ver qué hacía el auto. No creo que sea muy distinto a otro FIA 128, pero bueno, quizás todos tienen sus mañas. Claro. Por así decirlo. Y, bueno, ya normal la primera serie a pista estábamos sexto, séptimo, y, bueno, sí, fue el fin de semana. Después fuimos un poquito para atrás, nos complicamos con el chasis, producto de buscar puestas a punto y demás, pero nada fuera de lo normal. Claro. Y, bueno, el domingo me tocó la serie largar cuarto, había clasificado octavo, y venía ahí prendido con los tres primeros, y faltando media vuelta se me rompió la caja de velocidad. Así que, bueno, tuve que abandonar la serie. Y, bueno, por eso me tocó largar la final desde el fondo. Bueno, una remontada espectacular, realmente, que te llevó hasta el podio. Sí, sí, el auto andaba bien. Quizás no tan bien como los autos que vienen en punta, pero la pelea entre ellos me permitió a mí ir acortándole distancia, a los ocho primero, por lo menos, de la punta. Claro. Y, bueno, me mantuve ahí expectante hasta las últimas vueltas, que yo sabía que, o sea, meterse adentro de ese pelotón era arriesgado, porque quizás no tenía la máquina como para así, bueno, los paso a todo y voy para adelante. Entonces me mantuve expectante ahí, hasta que, bueno, faltando dos o tres vueltas, se enganchan dos pilotos y faltando una vuelta también, así que, bueno, siempre ahí la expectativa. Bueno, en una categoría muy difícil de avanzar, porque son autos muy competitivos y muy parejas, por cierto, ¿no? Sí, sí, son reparejos, ya te digo, había ocho autos en la final que peleaban por una posición y, no sé, como diez vueltas fuimos así, un montón. Así que sí, era competitivo. Bueno, y finalmente llegó la posibilidad del podio, que si bien no pudiste subir, porque, bueno, fue un poco la técnica, pero, bueno, el mérito era más que suficiente como para, bueno, realmente estar ahí adelante, ¿no? Sí, sí, yo terminé cuarto en pista, que en realidad veníamos seis autos peleando las posiciones. Y terminé cuarto en pista y, bueno, después al segundo lo excluyeron por maniobra peligrosa contra otro auto y al tercero por un problema que tuvo en la técnica. Claro, claro. Así que, bueno, nosotros, o sea, la final estuvo en suspenso. Estuvimos hoy esperando más de una hora y media, por lo menos, hasta que, bueno, decidieron que mi auto, el cuarto y el quinto, entre en la revisión porque estaban segundo y tercero. Bárbaro. Así que, bueno, no hubo podio, no, es más, ninguno de los pilotos tiene el trofeo porque terminar tan tarde no se hizo nada. Así que, bueno, esperar la próxima, el trofeo. Sí, sí, esperaremos la próxima. Bueno, así que más que conforme, ¿no? Creo que más de lo que esperaban, seguramente, ¿no? Sí, seguro, impensado, qué sé yo. Me quedo conforme que ya con el cuarto puesto en pista era un montón, por ser la primera vez del auto y de nosotros. La verdad que estuvimos, o sea, no renegando, sino trabajando mucho durante todo el fin de semana para poner el auto en condiciones, ¿viste? Que siempre iba apareciendo algo. Sí. Y, bueno, terminé con un cuarto puesto en pista y segundo después en los papeles, digamos, nada, súper conforme y, bueno, nos acordó un montón de camino, lo mismo empezar muy lejos que empezar ahí. Y ahora, obviamente, pulir esas décimas que nos faltan quizás son las más difíciles. Pero, bueno, el auto está competitivo, sí. Bueno, es una alegría haber podido armarlo todo acá en casa, digamos, ¿no? Sí, hacía muchos años que no lo hacíamos nosotros, que tampoco íbamos a una carrera, siendo nosotros los mecánicos. Y la verdad que lleva tiempo, lleva mucho tiempo el estar encima del auto. Mucho trabajo, ¿no? Bueno, puntualmente esta carrera fuimos solo con mi viejo de acá. Un amigo me dio una mano el día viernes y después el domingo, porque el sábado no pudo. Pero, bueno, justo el sábado fue el día que más se trabajó sobre el auto, así que era bajarme del auto, cambiarme, con gusto, obvio, laburar y otra vez volver al auto. Y así. Así que, bueno, nada. Detalles, Pulido, no solo del auto, sino de todo. Bueno, le iré a cerrar este año. Creo que queda una sola, me parece, y esperar la posibilidad de arrancar con todo el año que viene, ¿no? Sí, queda una sola en Rosario, no sé qué fecha es. Pero intentaremos ir, sí. Sí, sí, hay que hacer un repaso del auto, obvio. De caja, motor, para no romper nada, ¿viste? Porque las roturas después cuestan caro. Se puede romper algo, obviamente, pero se puede evitar mejor. Claro. Y, bueno, nada, tratar de ir. Bueno, acá hay algún amigo, ¿eh? Sí, un vecino. Un vecino, ¿eh? Bueno, Emma, felicitaciones, ¿eh? Realmente orgulloso de tener un piloto de tu jerarquía. Y, bueno, seguramente a mucha gente, ¿no? Que te ha alentado, a mucha gente que ha dado una mano, ¿no? Agradecerle, ¿no? Sí, sin duda. A todo, al que desea buena suerte, al que colabora con lo que sea. A todos ellos, gracias. A los que siempre están preguntando. Bueno, a mi viejo, que es mi mano derecha, digamos, en esto. Claro. A toda mi familia, sí. A mi vieja, que también trabaja a la par nuestra. Quizás no mete mano en el auto, pero el resto de las cosas están bien hechas y, bueno, es producto de ello. Lo mismo a mi novia, que para mí es un pilar fundamental en esto. Es una muy buena compañera. Y a toda mi familia en general. A mi hermana, que está en Rosario, que siempre está ahí, expectante de lo que sucede. Y, nada, a cada uno de los que acompaña, que colabora, que se alegra por las cosas que hacemos nosotros. Y nosotros nos ponemos contentos de hacerlo parte. De que, nada, con el tiempo quizás se sume gente a la carrera, que nos acompañen. Bien, bien. Se pasa un lindo momento. Fue un amigo de Arribeños, Raúl Cavillia, con la señora. También eso nos sorprendió. El sábado me dijo, voy para allá, bueno, y apareció. Así que lo hicimos trabajar él también, el domingo. No se salvó. Pero bueno, re contento. La verdad que muy contento. Felicitación y esperamos alguna peña, ¿eh? Quierrera. Sí, sí. En cualquier momento lo hacemos.